Claro, es una de mi voz, ¿no? Sí, güey, sí. ¿Y si tiene, este, carga esta madre, güey? La estamos ocupando, si quieres quítala. Ah, no, güey, déjala, güey, ¿no? Sí, bueno, sí, sí, pero bueno, 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 sí, bueno, pero bueno. Marina. Para cumbia. 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 Y por favor Me alegra ser así Me alegra ser así Bando-bando Bando-bando Bando-br enterprise Bando-ap Bien Bando-ph breast ¡Gracias! 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 ¡Ya calentaste? ¡ahhh! ¿Estás grabando? ¿Eh? ¿Estás grabando? Hijo, y para eso se va a ver lo que te pasó. ¡Qué riso! ¡Ay, sí! Es el bajo de la devalada de Gales, ¿verdad? Sí, ya es. ¡Ah, qué rico! ¿Eso tiene ese arreglo o no es? ¡Cállate! No, sí, pero ¿por qué está ahí? No, sí, pero ¿por qué está ahí? ¡Cállate, ya está ahí! ¿Qué? ¡Gracias! 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 Es que hay como tres canciones ahí ¿Se ven cuatro? Se ven cuatro, ¿no? ¡Gracias! 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 A ver, bro, dame mi ¡Gracias! 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 ¡Nostranos! ¡Gracias! ¡Jala! Jajajaja Ya cabra wey Ok, ¿quieren empezar? Eh, ¿cuál? Tú Richie, tú mismo porque tú eres el que va a experimentar ¿Vas a ver la balada primero? Nuevas cosas ¿Cuál balada? Ah, ¿balada? El chiste abierto a nuevas sensaciones Jajaja La balada de... ¿Te escuchas cómo se filtra, wey? Le lo agudo por el micrófono Siguiente ¿Le bajaré el rango de árburos? Con el ecualizador No, está bien Así está bien Pues es a tu gusto, wey Si, yo pensé que ahí sabía bien, pero no sé Ay, ay, no me regañes Pero no es que quiero encontrar la letra Debería de comprarme un soporte de celular aquí para ponerme la letra Es como ese, wey, de ahí El que ocupamos para el teléfono Si, ahí, wey No, pero igual ¿Y José? Ah, wey No, porque si quieres en lo que vas Nos vamos por la chica Ya luego, ya no se puede salir ¿Qué? ¿Qué es que? No, por la gente No, no sabe De hecho Aras, te veo encantando la parte de la rola que vio yo, wey A ver, bueno, es que ¿Cómo lo haré? No, lo largo, yo voy a ver. ¿Todo eso tienes? Voy para allá. Ok, 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 ok.